López Obrador presume orgulloso en su mañanera la portada Forbes donde aparece como uno de los hombres más ricos de Latinoamérica. Aunque muchos dudaron que era real el mismísimo presidente de México, López Obrador decidió aclarar los rumores y mencionar que sí es verdad que aparece en la portada de la revista Forbes de este febrero del 2021 como uno de los hombres más ricos de Latinoamérica. Mencionando que si bien no es algo de lo que le guste presumir, finalmente el dinerito que tiene en el banco ha sido producto de su trabajo y no le ve nada de malo que le hagan en un reportaje donde aparece como una de las personas más acaudaladas de Latinoamérica. Junto empresarios de la talla de Carlos Slim, Laura Bozzo y otros habitantes del continente americano que se caracterizan por ser los más ricos de la región. Obrador señaló que él no anda fanfarroneando cuánto dinero tiene y comenta que cuando Forbes lo buscó para proponerle la idea de aparecer en la portada se sorprendió. Ya que tiene una cuenta oculta pero totalmente legal donde posee una gran fortuna, la cual no quiso revelar para que no digan que se hizo rico de forma ilícita y en cambio deseaba mantener una imagen de austeridad ya que aunque en el banco tiene millones en su corazón es franciscano y se maneja en base a la pobreza. Yo sabía que alguien iba a investigar sobre esa cuenta que no es que sea secreta, sino que es personal y privada y la gente no tiene por qué saber lo que he ahorrado en mis años de trabajo. Ya sabía que alguien la descubriría, pero sí me sorprendí que fuera Forbes y no me pidieron permiso, sino que simplemente me propusieron aparecer en la portada como uno de los hombres más ricos de este 2021 porque iban a revelar mi fortuna sí o sí. Fue algo que me sorprendió mucho porque como comento yo soy franciscano, me gusta vivir de forma austera, de todo lo que gano solo me quedo con 20 mil pesitos para mis gastos y lo demás lo pongo en la cuenta familiar. Incluso me sorprendí porque un día revisé cuánto tenía ahorrado en el banco y era más de lo que recordaba. No sé en qué momento junte tanto, pero no fue por ambición, por corrupción y mucho menos por robarle al pueblo. Tengo múltiples negocios y esa cuenta no solo es mía, ahí mis hijos y esposa depositan ahorros y pues juntos hemos amasado esa inmensa fortuna. Todo es totalmente lícito, no hay un solo peso que no sea comprobable. En esa cuenta familiar resulta que Forbes se basó para nombrarme uno de los más ricos porque al final de la situación la cuenta está a mi nombre. De verdad no sé en qué momento ahorré tanto dinero, pero resulta que me llegaban depósitos de las regalías de mis libros, de regalías por uso de mi imagen, de unos departamentitos que tengo en renta y mi nómina de presidente la cual aún dando el 50% a la caridad pude lograr amasar una gran fortuna millonaria. No es broma, un día me dio curiosidad ver cuánto tenía y había un fondo con una cantidad de 9 ceros. Es algo increíble porque yo vivo con 20 mil pesitos al mes y no pensé que tuviera en realidad tanto dinero en el banco, ni me lo imaginaba, comentó. Am lo presentó la portada de Forbes donde aparece como uno de los más ricos para demostrar que no teme. Mis adversarios comenzarán a criticarme, dirán que soy como los del frío del pan que se volvieron ricos robándose dinero del pueblo. Y si muestro la portada de Forbes no es para presumir, es para dejar en claro que tengo la conciencia limpia. Mis enemigos y adversarios pueden investigarme, no van a encontrar nada irregular. Por eso muestro esta revista, porque tengo la conciencia limpia y si no fuera así ni siquiera hubiera aparecido, intentaré esconderme. Pero es un reto para que demuestren que me hice rico de forma ilícita, porque no lo van a encontrar, ya que mi fortuna es producto 100% de mi trabajo y me siento orgulloso de ello, señaló. Obrador además comentó que dedicará un día a una firma de autógrafos de su revista Forbes para convivir con el pueblo. Voy a dedicar un día a hacer una firma de autógrafos para convivir con el pueblo y por supuesto que la gente me pregunte todo lo que quieran saber de cómo obtuve mi fortuna, la cual en su mayoría es producto de las regalías de mil libros. Ahí está el secreto, porque ser escritor deja muy buen dinerito, porque ser escritor deja muy buen dinerito. Tan solo vean, ya estoy en la lista de Forbes, puntualizó riendo cabeza de algodón. ¡Gracias!